como representante de la junta de vecinos estamos preocupados con lo que está pasando y queremos ver si nos resuelven esto lo más rápido posible porque es verdad es un problema con esto nada más aquí no allí y hay otro problema las pruebas que se están haciendo están cumpliendo todas las calles nos prometieron que iban a venir más pronto posible pero usted se ha dilatado entonces ellos quieren llevar el agua de un tanque que haya presión y dos cosas que hay que hacer allá ellos no lo quieren hacer la vega entonces cuando le meten esa presión desde el primer día va hacia allá la tubería de 12 una de 8 que tenemos allí cuando choca empieza a encontrar no agotaremos todas las cosas pacíficas todavía que hay que hacer donde tengamos que ir hasta que nos resuelvan si no ya sabremos que tomaremos la junta de vecinos de unidad y la comunidad y sabremos que lo que tendríamos que hacer y nosotros ayer se más por la vega porque la vega es el que está encargado de toda la calle del agro de luto el síndico no no tiene que simplemente simplemente en y en eso está para eso yo dije a él que le pertenece en una obra pública no sé que me pertenece entonces le hacemos un llamado para que no tape los hoyos pero primero tienen si van a hacer si no van a resolver lo del agua que no tapen los hoyos eso es lo que queremos sin ser y el aguaducto no se va a continuar que no tapen los hoyos y que no arreglen los que están los baches que para allá que se ha maniado en la situación es con el asunto de corra vega de el desastre que nos han causado ya una carretera con tanto sacrificio para nosotros lograr la construcción de esta carretera y pusieron unos inoperantes unos inoperantes para el asunto de la tubería en cuanto ellos encendieron la bomba y dejaron la llave cerrada del tanque y hubo ocho explosiones la tubería de la tubería principal o sea si ellos habían dejado lo que estaban haciendo el trabajo haciendo el trabajo desde un principio no había sucedido eso pero el plato y miloria que es el director de corra vega que cambiaron el jefe de jefe de operaciones y ahí fue el desastre que sucedió acompañado por el síndico porque el síndico fue que dio la autorización de los rompimientos de la carretera y nosotros estamos haciendo llamados que vengan a por favor a terminar esto antes de nosotros actuar por otra vía no el síndico lo que dice que todo se va a resolver que se va a resolver que todo va a quedar todo igual y ya están viendo las situaciones como están los rompimientos que han hecho que no han hecho el trabajo que tienen que hacer desde un principio si ellos hacen un trabajo bien hecho desde un principio nosotros no tenemos ningún problema lo que ellos tienen que resolver como manda y nosotros queremos una cosa un trabajo bien hecho pero le están mintiendo al presidente que este acueducto está casi terminado si está casi terminado pero le faltan todas las pruebas de toda la tubería que no lo han hecho y ellos cambiaron el jefe de personal encendieron la bomba y no sé y no se pecataron que la llave estaba cerrada del tanque y explotó todo por toda parte porque ellos no tienen experiencia en cuanto a eso judí valdés y nicolás grullón en j productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados